¡Suscríbete al canal! Yo soy el que tiene que estar ahí todos los días. Y si vamos a arreglar las cosas, como tú dices, lo primero sería que vinieses más a menudo, ¿no te parece? Oye, perdona, pero yo me encargo de cosas que tú no sabrías ni cómo empezar a hacer. ¿Quién ha hecho que estemos en las guías internacionales? Aunque nos den el quinto tenedor, ¿has sido tú? No me jodas, no se puede ni comparar. Yo organizo a los camareros, a los proveedores, al imbécil del cocinero. Atiendo las reclamaciones de los clientes. Y eso lo compensas tú haciendo llamadas telefónicas. Mira, te lo pongo fácil. Me compras mi parte y se acabó. Si tan mal socio soy, me das la pasta que me corresponde y todo para ti. Bien sabes que no tengo suficiente. Pues propon tú algo. Buenas, señor Redondo. Hola, Carlos. Señor Redondo. Sí. Tengo correspondencia. Ah, y el vecino del tercero A otra vez se ha vuelto a quejar al administrador. Dijo que iba a llamar a la policía, que iba a buscarse un abogado y yo que sé qué más. Lo que hace tener demasiado tiempo aquí, ¿eh, Carlos? ¿El aliqui? Sí. ¿Van perdido? No, cero a cero, pero los tengo de corbata. Ya. Ya. ¿Qué pasa, Leona? ¿Eh? Ay, eres la perra más guapa del mundo. ¿Lo sabías? ¿Me hablas a mí? Bueno, tú eres mi favorita y lo sabes. ¿Qué tal tú, mi amor? Me voy a dar una ducha. Acabo de venir de ensayar. ¿Con tu profesor de música? No, no, me voy a duchar sola. Muy graciosa. No te pongas celoso. Ya sabes que no es mi tipo. Sería lo que me faltaba. He tenido un día horrible. Sí. Sí, ¿qué pasa? Bueno, cuéntame ese día tan horrible. ¿Mi amor? ¿Me oyes? ¿Todavía estás al teléfono? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Sí, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Eh! don carlos ha visto mi marido lo siento colega está bien venga ciudad que por el culo te dan qué malo eres macho esta vez devuelvela con la mano bueno la próxima vez si te tomas dos tonaladas de esteroides a lo mejor se lo da un bote venga ya no le echen sin más y que la princesita defiende al bufón con alguien mala pareja en la ley de surullo la más guapa con el marcapulco agua agua hola daniel sí sí todo bien sí un poco cansado me voy a ir a acostar un rato todo bien sí todo bien pinta con una la frase al que se arruga a dios la ayuda tú no les hagas mi caso no pienso mi caso nada a quiénes a esos sí no hay problema en serio seguro sí sí seguro seguro no pasa nada vos todo bien algún caso nuevo no no todo muy tranquilo no ha habido ningún homicidio hoy emilio redondo 50 años desapareció así por las buenas no se llevan ni las llaves ni la cartera nada su mujer está convencida que lo han matado dice que tiene una corazonada bueno pero hasta que no aparezca el cuerpo nosotros no podemos hacer nada lo mismo se ha ido con su amante o ha perdido la memoria y está dando vueltas por ahí o lo han secuestrado además con las horas que han pasado no está ni oficialmente desaparecido así que no entiendo por qué nos tenemos que hacer cargo nosotros la verdad ¿sabes lo que dice serrano? que porque le sale a él de los cojones venga bueno cambiando de tema que que tal con con lo de María que no te he preguntado bueno pues la invito a cenar y al final cena de calabazas dice que enrollarse con un compañero de trabajo es un error eh eso eso dijo bueno pues eh mira es eh mejor ¿no? menos lío ¿cómo que mejor? ni de coña yo voy a insistir hasta el final aunque sea por agotamiento así que María te gusta Camijo ese va a ser nuestro pequeño secreto ¿vale? Voltero mira que serrano ya nos ha firmado las vacaciones ¿eh? que nos vamos pues a mañana ¿y a mí que me cuentas? nada te besamos para que luego no nos metas en un caso complicado ¿cómo se me va a ocurrir semejante cosa? bueno de todas formas tú tranquilo que te dejamos aquí al tamagoche ¿eh? venga pero que es un tamagoche mira el camijo se dejó todo en casa menos el móvil ¿y habéis llamado? pues claro que hemos llamado unas cien veces lo que pasa que no coge el teléfono aunque si da señal ¿eh? mira los móviles tienen dos números de identificación electrónica uno es el que lleva el aparato y otro es el que lleva la tarjeta cuando se enciende se conecta a la antena más cercana y transmite estos dos números o sea que podemos saber qué antena está más cerca si podemos calcular la posición con un margen de error de 10.000 metros cuadrados una manzana ¿te crees que no sé cuántos metros cuadrados hay en una manzana? pues no pues no así que gracias por el dato de nada ahí está ahí está joder no 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 Ahí suena ahí, ¿eh? Bueno, chicos, pues a acabar. Toma tú, que a mí me da risa. Siempre sí. Primero el móvil, ahora acabar, luego, ¿qué? Arremar a las galeras. Opaño, ¿qué tú eres de brazos largos? Que no, hombre, que no, Blasco, que no, que lo que tengo largo es otra cosa. Pregúntale a tu hermana, tío. ¡Venga, tráeme para acá, anda, que empiezo yo. Anda, que... ¡Venga! A ver si aprendéis de una señorita ya de una puta vez, ¿eh? Venga, fuera algo. Vamos allá. Ahí está. Un poco más para abajo, yo creo que... No toques los colones, ¿eh? ¿Qué? Mira, quita, quita más de este lado. Así no se hace. Eh, señores, señores, señores. Un teléfono. ¡Ey, una mano! Dios. Blasco, Blasco, dale la vuelta. ¡Joder! Pues debí de irme sobre las ocho y cuarto, ocho y media. Que con él sería con el partido del Atleti y se retrasó todo un huevo. Si no, normalmente a las siete, siete y pico, echa el candado en el huevo. Entonces es a las dieciocho horas, salida de obreros. Sí. A las dieciocho treinta, visita del arquitecto, diecinueve cuarenta y cinco, descarga del camión y a las diecinueve cincuenta retiran los escombros. ¿Eso es correcto? Sí, sí, lo pone ahí, sí. ¿Y no podría haber entrado alguien sin que usted lo viera? No, no, hasta que yo me fui de aquí no entró ni salía nadie ajeno a la obra, eso se lo aseguro. ¿Y conocía usted a Redondo? ¿Quién? Al muerto. No, no, no lo había visto en mi vida, que yo sepa. O sea, quiero decir que a lo mejor lo he visto alguna vez en el metro o veo, no sé. No, no, es que quiero decir que no lo entiendo. Yo que sé, que a lo mejor me lo he cruzado en el metro, en algún restaurante, pero no vaya a ser que luego descubráis que hice cola con él hace un año en el estanco y me vengáis con que estoy ocultando información. ¿Me entiendo? Sí. Y Camijo, reparte la foto de Redondo entre los obreros, a ver si lo reconocen. Bueno, muchas gracias, señor. Si tengo alguna duda ya le llamaré. Sí, me llama. Por cierto, ¿cuánto van a tardar en desalojar esto? Porque yo pierdo de la mañana entera. Sí, yo lo entiendo. Cuanto antes, lo más rápido que podamos, ya no. Venga, gracias. Oye, duro, ¿eh? Que los peritos creen que murió por el tiro en el pecho, ¿eh? No. Sí. Hombre, una arriesgada hipótesis esa. A ver, dicen que ya ha muerto más de doce horas, el forense tendrá la autopsia mañana por la mañana y llevará la bala al laboratorio en cuanto la estalla. ¿Me puedo ir ya? No. ¿Testigos tenemos? Nada. Murió sin testigos y apareció sin testigos. O sea que tenemos un tío que desapareció sobre las siete y media de su apartamento y que aparece al día siguiente a kilómetros de ahí con un tiro en el pecho. Que no se lleva ni cartera, ni llaves. Bueno, verdaderamente el que se lo llevó no le dio tiempo de nada. Oye, ¿y si el tío se marchó pensando que iba a volver enseguida? ¿No dijo la mujer que había recibido el marido una llamada justo antes de desaparecer? ¿Sabemos quién hizo esa llamada? A ver, la última llamada fue a las 17.52. El titular de la línea es... Ricardo Salgado. Este es un fabricante de uniformes de trabajo. Es el que suministraba a todos los trabajadores del restaurante. Métric, amareros, cocineros, empleados de limpieza, en fin. Y Redondo rescindió el contrato hace dos semanas. Bueno, está la señora. Que dice que desapareció sin más, pero no la podemos descartar así como así, porque a lo mejor tiene algo que ver. Luego está el socio, un tal Andrade, con quien por lo visto estaba discutiendo últimamente y que estaban a punto de separarse. Y por último, un vecino, que hacía dos días había amenazado con denunciarles, porque por lo visto tenían una perra que ladraba cuando había tormenta y hacía mucho ruido. ¿Dónde estás, Lorenzo? ¿No estás? ¿Te han vuelto a molestar los chavales? No, no, no. Para nada, para nada. Sí. ¿Está él, tu hermano? Lorenzo. Sí, Lorenzo. Un momento. Casi suministra el hombre. Me iba a decirle, ¿está el capullo? Calla. ¿Quiere que sea nuestro amigo o no? Es para ti. ¿Qué pasa? Nada, que queríamos disculparnos por el otro día, que si no fue la mano con los pelotazos. No, está todo bien, no pasa nada. Fui a ver, el topo, que está un poco para allá. ¿Qué? Pero si vosotros también le disteis. Anda, anda, tranquilito, eh, topo. Me aguanta un segundo. Ándate para allá. Estoy en mi casa. Bueno, pero no escuches. Te puedes ir al sillón, lejos. Sí. Y nada, que el sábado Valentina celebra su cumpleaños y hace una fiesta. Hace un baile de frases, habrá cerveza, música, cachondeo. Si quieres ir, estás invitado. Aquí tiene la dirección. Sí, te lo quería decir ella, pero le da vergüenza a la muy tonta. Hemos venido nosotros. ¿A quién llamas tonta, imbécil? Bueno, y eso, que perdona otra vez, ¿vale? Está bien, gracias. Hasta luego. Nada. ¿Qué tal? ¿Qué querían? Nada, invitarme a un cumpleaños, una fiesta de disfraces. Bueno, pero eso es estupendo, ¿no? Sí, igual no voy a ir. ¿Por qué? Y porque no quiero bailar. No me divierte disfrazarme y prefiero quedarme acá en casa. Yo creo que es una buena oportunidad de hacer amigos. Son los chicos del barrio y casi no te conocen. Yo iría. Bueno, perfecto. Hay que tener la invitación. El disparo fue directo al corazón. La vara perforó el nacimiento de la horta y lo mató en el acto. Se supone que le dispararon desde una distancia considerable, al menos 20 metros. No presenta golpes ni cortes y tampoco hay rastro de drogas, omníferos ni carmantes. O sea que si no lo forzaron, a lo mejor conocía al asesino. Puede ser. Montero, mal he sí canalizado la bala. En el interior de los cañones de las armas hay unos surcos en espiral que sirven para mejorar la trayectoria. Sí. Vale. Esto hace que el proyectil coja unas muescas que son diferentes en cada arma. Hemos medido el diámetro y comparado con las fotos de archivo, que son un huevo. ¿Y? Nada. Así que me he metido en la base de datos de la Interpol y lo he comparado con más de 1200 fotografías. Me he tirado cuatro horas y media. ¿Y? Nada. Así que he pensado que si no es un arma completamente en uso, quizá esté en desuso. Y me he puesto a rebuscar en los catálogos qué armas de colección estás. ¿Y? Aquí está. Es un pistolón Remington Rolling Block calibre 16 del año 1929. ¿Y por qué no has empezado por ahí? Joder, tío. Tenía que compartir mi odisea, de verdad. Bueno, felicidades. Lorenzo, ¿qué opinas de esto? Bueno, que por ahora nada. ¿Nada? Vamos a ver, chiqui. O sea, tenemos un hombre que desaparece de su casa sin que nadie lo vea. Nos aparece en una obra a tomar por culo con un disparo en el corazón. Y lo ha hecho un pistolón del año 29. Yo creo que ya tienes elementos como para ponerte allá a trabajar un poco. Bueno, ya te veo que estás trabajando mucho, Mansilla. Ten cuidado, no te vaya a dar un yuyu. Comisario, pero si es que me he tirado trabajando toda la noche y nada más que he parado un minuto. De verdad que... Ya, ya, muy bien. ¿Tú qué tal? Monterito, ¿cómo va eso? Eso va bien, eso. Va bien. Aquí al chabral habrá que llevarle a que se estrene, ¿no? ¿Qué? ¿No quieres mojar el churrito? ¿Qué está diciendo? Que es un chaval. Sí, un chaval, un chaval, pero dentro de nada le empezarán a salir los pelitos, cambiará la voz. Pero tranquilo, ¿eh? Porque yo conozco dos sitios. Mira, y vamos a ir con mi hijo para ver si le espabilamos un poco. Deje de decir barbaridades. Por favor. De la educación sexual de mi hijo me ocuparé yo. Cuando lo tenga. Mientras tanto, me ocupo de la de mi hermano. Vale, vale, tranquilo, Montero, tranquilo. Perdón. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Carmencita, la más bonita. ¿Todavía sigues un poco alteradita? Manolo, ¿podemos hablar en privada, por favor? Claro que sí, ¿cómo no? Pasa, pasa. Tú a este, ni caso, porque es un animal. Ahí tiene razón. No le hagas ni caso. Y tú tampoco no le hagas ni caso, ¿eh? Yo me estrené el año pasado. ¿Qué? Lo digo para que Lorenzo vea que no hay ninguna prisa. Bueno, bien. Después de esto, vamos a, no sé, a buscar en los museos, los coleccionistas de armas, las casas de empeño. Un remin tan del 29 no puede ser tan común. ¿Quieres que me encargue yo? No, yo quiero que estés conmigo. Pretendo encontrar a alguien menos necesario. ¿Qué pasa de aquí, chá? ¿Cómo va la cosa? El tío, ¿eh? Hola, buenas. Policía Nacional. Buscamos al señor Luis Varela. ¿Varelo? ¿Luis Valero? Sí, está aquí en el comedor. Mira qué bien, porque me estaba entrando a mí un poquito de abrigar. Lo siento, pero tienen que ponerse una corbata. ¿Cómo una corbata? ¿Por qué? Pues porque les quedaría muy bien. Sí, además es una norma del club. Hay pasta aquí, ¿eh? A ver si por lo menos el Valero este nos invita a comer. Señor Valero, estos dos señores quieren hablar con usted. Buenas, oficiales Blasco y Fortunato, de Policía Nacional. Queríamos hacerle algunas preguntas acerca de un pistolón Remington del 29. Nos han dicho que si alguien nos puede dar esa información, ese alguien era usted. Ya, pero por favor, bajen la voz. Que hay una mujer delante. Por lo del pistolón. ¿A que no saben cómo conseguir que una mujer se ría un lunes por la mañana? Contándole un chiste un viernes por la noche. Disculpen. Salgado dice que habló con Redondo sobre las seis de la tarde y que luego se cortó la comunicación. ¡Cuidado, Lorenzo, tío! Lorenzo, ¿estás en Bavia o qué? Pon un poco de atención, por favor. Está bien. Es que es susto. Bueno, ¿de qué hablaban con Redondo? De negocios. ¿Qué digas, Salgado? Lorenzo, a ver, pero ¿en qué país estás? Es el fabricante de ropa, hijo. Bueno, se mezclan un poco los nombres, nada más. Es por tan nervioso que tiene una fiesta de disfraces el sábado. No, no, no tengo una fiesta de disfraces. No, no, no. Una fiesta de disfraces. Yo no voy a ir. Pero las fiestas de disfraces son cojonudas, ¿eh? Sí, una joda bárbara. Bueno, eh, ¿qué hay? La señora de Redondo, por favor. Acaba de entrar con su coche. Ah, mira, por ahí viene. Eh, ¿Sandra Redondo? Sí. Sentimos muchísimo lo que le ha pasado. Gracias. ¿Y ustedes, Sol? Detectives. Hermanos y detectives. Es, eh, soy el inspector Montero de la Policía Nacional. Y yo soy el inspector Masía. Soy yo. Encantada. Bien. Pues empecemos, ¿no? Sí, tal y como lo declaré. Lo dejé en la puerta y me fui. Yo lo vi entrar, pero nunca lo vi salir. ¿Y no se movió en ningún momento del hall? Ni un segundo. Jugaba de atleti. Si lo hubiesen sacado por la puerta, lo hubiese visto. ¿Es la única salida? También está en la del parking. En el primer sótano. Ah. O sea, que alguien pudo sacar a Redondo hasta el parking, meterlo en un coche y sacarlo del edificio sin que usted lo viera. Puede ser, pero tendría que tener llave, ¿no? Las de mi marido no se usaron, se quedaron aquí. ¿Y quién más tiene llave del parking? ¿Todos los que tienen coche, claro? Sí. Y los limpiadores, los vigilantes nocturnos, los exvecinos. Tranquila, que vamos a hablar con todos. ¿En cuanto a los motivos por los que alguien quisiera haber hecho daño a su marido? No sé. Era una persona muy pacífica. Sí, lo mismo digo. A pesar de todo, nos llevábamos bastante bien. ¿Sí? Pues últimamente no hablaba muy bien de ti, que digamos. Yo no digo que le hayas mandado matar tú, pero... Ah, porque te decía maravillas. Ah, ¿sí? ¿Y qué decía? Bueno, venga, calma, señores, ¿eh? ¿Han hablado ya con el del tercero A? Todavía no. ¿El del tercero A es el del perro? Sí. El del tercero A tiene nombre. Escudero. Raúl. Eh, Montero. Daniel. ¿Y usted, don Carlitos, deje de chismorrear o le pongo de patitas en la calle? ¿O no se ha enterado quién es el presidente de la comunidad? Bien, eh, señor Escudero. Eh, tengo entendido que usted llamó varias veces a la policía y que tenía pensado denunciar al señor Redondo. Sí. ¿Qué? No, que como el señor Redondo está muerto, pues, eh... ¿No le parece un poco sospechoso? Si hubiera querido solucionar tan tajantemente el problema, habría matado al Chucho, no al dueño, ¿no? Disculpen un momento. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Está todo eso lleno de pistas. El piso abarrotado de sospechosos. Y estás tú aquí mirando el horizonte con un perro. Es perra. Bueno, ¿qué más da? No sé, por ahí vio algo. ¿Y cómo le podemos sacar información? Te lo digo totalmente en serio. Me ha sorprendido tantas veces que lo mismo se puede hacer algo con ella. La podemos llevar a la comisaría a un interrogatorio. Venga, campeón. Mira, nos vamos a poner a investigar, vamos a resolver el caso, y el sábado te vas a la fiesta con un disfraz fantástico. No, no voy a ir. Pero, ¿por qué? Mira, vas, estás con los chicos, puedes conocer a alguna chica. No me gusta disfrazarme. Bueno, pues no te disfraces. Vas simplemente y bailas y pasas un buen rato. No sé bailar. No sé bailar. ¿No te das cuenta que soy un aparato? Todo me cargan. Y va ella y le dice, pero si no me duele la cabeza. Y va el tío y le dice, ¿ah, no? Pues a trincar. ¡Ah! Es bueno, es bueno. Sí, pero podría terminar de darnos la información que le hemos pedido. ¿Quién podría tener un pistolón como ese? Rastrear coleccionistas de armas es como rastrear coleccionistas de sellos. No es obligatorio registrar armas tan antiguas, ¿eh? Y yo personalmente no conozco a nadie que tenga una. Lo siento. Vámonos, no aguanto la corbata. A propósito de corbata. ¿Qué es lo que les cuelga a los hombres y a las mujeres les encanta? ¿Eh? ¡La corbata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué pescado! En todos los sentidos, ¿no? Y total, para nada. ¡Y los chistes! ¡Joder! ¡Qué lindo! ¡Hombre! A mí el de la tortuga y el mono me ha gustado. ¡Ja, ja, 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 ja! Cómo me gusta, por Dios Pero me quieres prestar atención, por favor ¿Eh? Sí, perdón, ¿qué decías de Lorenzo? Nada Que aunque él no lo quiera admitir Todo esto de los chavales de la plaza le está afectando Y a mí también, porque no sé qué decirle Lorenzo es un chico listo Seguro que lo resolverá ¿Sabes qué pasa? Que realmente no tiene amigos Y hasta ahora pues ha estado llenando huecos Investigando casos con nosotros, se ha entretenido Pero es que ahora se trata de no ser aceptado Daniel No he podido evitar oír la conversación A lo mejor puedo hablar yo con Lorenzo Por aquello de que soy mujer y estas cosas, lo mismo... Bueno, yo... yo te lo agradezco Lo que sería bueno es que hables con tu novio Y le digas que tenga más cuidado con el chaval Porque es que hoy le ha dicho unas barbaridades Que es que eso no es... Y no eres mi novio, ¿vale? Bueno, pues... tu amante o como lo quieras llamar No le llamo nada porque hemos cortado ¿Qué? Voltero, podemos hablar un segundo ¿Ahora? No, no, ¿qué? Pues nada, nada Que hemos ido al club de tiro para hablar con el presidente Sí Por lo del pistolón Y... ¿Te puedes creer que se ha muerto? ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? De risa Se ha muerto de risa, el desgraciado ¿Qué me estáis contando? ¿Cómo? Pues... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... ¿A tomar por culo? Reírse, reírse, reírse Y le ha dado un infarto Y ahí se ha quedado Tieso ¿Eh? Pajarito Frito ¿De qué os reís? ¿Os parece divertido? No, sois increíbles vosotros Bueno Pues nada, que pues eso Que el lomo ha enviado al depósito de cadáveres Y que... pues... Que... Mandes a alguien que se encargue ¿No estabais vosotros? Sí Sí, estábamos nosotros, pero como mañana nos vamos de vacaciones... Ya, ya. ¿Y? Es que, como habéis dicho que es un infarto, y es un trámite breve, y todavía no estáis de vacaciones, pues os vais a ocupar vosotros. Amo, no me jodas. ¿Y no tienes a nadie que...? Mira, mira, ahí está María. Venga, hasta luego, chicos. Hasta luego. No, tío, tampoco pasa nada. No es pa' peleos solo. Igual mejor así, no vaya a ser que no salga algo más chungo. Gracias, Montero, ¿eh? Eres un amigo. Anda, ¿qué? Es increíble, vamos. Pues sí. Pero ahora tienes cosas más importantes que resolver, ¿no? Mil veces. Oye, ¿y ha sido... ¿Ha sido una ruptura o una pelea ella? No, no. Ha sido un corte. Bien profundo. Y yo diría que ha sido una amputación. ¿Y has... ¿Has sido tú o...? ¿O ha sido él el que...? No. 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 He sido yo. Le dije que no quería volver a verlo. ¿Por lo de no dejar a su mujer y...? Sí, bueno, eso también. Sobre todo porque me di cuenta que no estaba enamorada, ¿eh? ¿Y que no era feliz a su lado? Eso estaba claro, ¿no? Se murió de risa. Al menos es lo que os puedo decir con el salen que me habéis pedido. Si queréis algo un poco más exhaustivo, me lo pedís. No, no hace falta. Si nosotros estábamos allí... Vamos. Y que es que con los chistes que contaba, ¿era él o nosotros? No, no, no. Allí. Es cuidado que viene la mujer. ¿Podemos ayudarla en algo? No, no, gracias. Miles de veces le dije que dejara de fumar. El médico se lo había prohibido, pero no hacía caso. Y claro, esto se veía venir. ¿Podría recoger las pertenencias de Luis, por favor? Sí, sí, claro, claro. El oficial Fortunato se encarga. Fortunato. ¿Ustedes son los policías? Sí, sí. Me gustaría ver a mi hijo, por favor. Pues no me parece descabellado que ella hable con Lorenzo, ¿eh? No, sería... sería bueno, sería... Sí. Sería bueno. Eh... Carmen. ¿Sí? Verás, es que Lorenzo está acojonado. Le han invitado a un baile de disfraces y es que tiene miedo que le da vergüenza. Que le vean bailar y disfrazarse, ¿sabes? Pues yo tengo una amiga que tiene una tienda de disfraces. No te han dicho nunca que eres perfecta. ¿Por qué no os venís hoy a casa a cenar? Y así hablas con Lorenzo... Y... Y yo cocino. A las diez. Vale, a las diez. ¿Vale? Pobre hijo mío. Luisito. Y ya tendríamos que irnos ya, ¿no? Vamos a irme a atascos de pipar. Bueno, señora, pues ya solo queda que eche usted una firmita y le entregamos el cuerpo. ¿Cómo que me entregan el cuerpo? ¿Y la investigación? No, no, señora, no hay investigación. Su hijo murió de un infarto. No, no, no hay nada que investigar. De ninguna manera. A mi hijo lo han asesinado. ¿No son policías? Investiguen. Ah, es que no hay nada que investigar. Su hijo tenía un problema cardíaco y... ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿cómo que qué tiene que ver? Su hijo, mi usted, fumaba... Usted lo sabe, fumaba mucho, comía como un... A mi hijo lo han asesinado. Quiero que se trate el caso de la manera más profesional. Y que se lleve hasta las últimas consecuencias. ¿Buscando qué, señora? ¿Sí se puede saber? No sé. ¿Veneno? ¿Son policías, no? ¿Y una autopsia así bien? ¿Cuánto tardaría? Pues no menos de 48 horas. Ah, bueno, me jodas. Permiso. Gracias. Talle harines a la colesterini. Llevan tomate frito, chorizo frito, panceta frita y huevo. ¿Frito? Duro. Ah, entonces está muy ligero, ¿eh? Espero que no estés a dieta, ¿eh, Carmencita? No necesita dietas, Mansilla. Tú mírala. Tiene una pinta estupenda. Eres muy buen cocinero, ¿no? No, el secreto está en meter muchas cosas ricas a la vez. Cuando metes muchas cosas ricas, sale algo rico. Porque positivo por positivo, da positivo. ¿A que sí, Lorenzo? Sí. Pues... Qué bonita edad tiene Lorenzo, ¿verdad? ¿Os acordáis de cuando jugábamos a beso atrevimiento, verdad? A la botella... Qué tiempos, ¿eh? Qué bueno. Bueno, la verdad que era una época fantástica, ¿eh? ¿Os acordáis del sí o no? Que, o sea, el sí o no te acercabas y le dabas un beso a una chica, ¿no? Y si la chica había pensado en ti, te devolvía el beso y si no había pensado en ti, te daba una bofetada. Qué, qué ingenuo y al mismo tiempo, qué bonito, ¿no? Ustedes no habrán planeado esta comida para convencerme de que vas a las fiestas y frases, ¿no? Venga, Lorenzo, no seas así. Ten un poco de buena voluntad. Nosotros queríamos ayudarte solo. Nosotros no es que lo hayamos organizado. Es cierto que lo hemos hablado. Pero nuestra idea es apoyarte, no convencerte de nada. Bueno, chicos, disculpad que me meta, pero a lo mejor Lorenzo tiene razón. Tampoco te vas a perder algo tan importante, ¿no? No, es verdad. No vayas. No vayas porque, si total, luego yo, por ejemplo, siempre escogía a la chica equivocada y me llevaba la bofetada. Y a mí, a mí me tenían crucificado. Como era muy tímido y nunca pillaba, pues eso. Al principio me llamaban butanero, porque siempre descargaba a mano. Luego, que si MacGyver, porque nunca utilizaba la pistada. Bueno, la verdad es que mi medio adolescencia tampoco fue nada agradable. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cosas. Ah. Bueno, en fin, que sí. Que estás en una edad que es una mierda, Lorenzo. Las cosas como son. Es que, claro, los chavales del barrio son unos cabroncetes, pero son pequeños. Tampoco se les puede decir nada. Así que, ajo y agua. A joderse y aguantarse. ¿Ustedes dicen que tengo que ir a esa fiesta? Pero claro, tonto. Claro, anímate. Sí, mira, Carmen dice que tiene una amiga que tiene una tienda de disfraces. Y Mansilla nos ha ofrecido para enseñarnos a bailar, porque yo soy también un tronco, así que podemos aprender a la vez. Bueno, yo he traído unos discos. Ah, estaba todo recontrapreparado. Bueno. Vamos a empezar con esto, que es sencillito. Y vosotros me seguís. Vale. Venga, Carmen, tú eres la juez. No, 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 aquí no es juez. Es que cada uno baila como le dé la gana, ¿eh? ¡Vamos, Carmen! Bueno. Empezamos moviendo la cabecita. Metemos pechito. Con brazos. Culito. Ah, si te va bien, ¿eh, Lorenzo? ¿Y tú no estás tan rígido, macho, que parece la cuerda de una bandurria? Pero has dicho que no había jueces, así que concéntrate en Lorenzo, que es más importante. ¿Y un duelo? ¿Y? Claro. Eso explicaría la distancia del tiro y el armomicida. Redondo se bateó a duelo con alguien, se pusieron de espaldas, caminaron diez pasos en sentidos opuestos, giraron, y el otro disparó primero y lo mató Redondo. Bueno, si sabía que se iba a batir en duelo, sabe que cabe la posibilidad de que podría morir. Y sin embargo no dejó ni carta, ni testamento, ni nada. Sí, es que quizá no lo sabía. Quizá lo obligaron. Bueno, ahora lo vamos a complicar un poco más. Pasito atrás. Otra lantea atrás. ¿Y si la trajeron es miro camión de descarga? ¿Y en qué camión? Claro. A ver, dame el expediente. El capataz dice que se fue alrededor de las ocho, cuando terminó el partido. Y que hasta esa hora no vio nada raro. Y dice que es imposible que haya entrado algún vehículo no autorizado o alguien cargando un cuerpo sin que lo viera. Pero ustedes dicen que alguien pudo haber saltado la verja y meter el cuerpo en el montículo de arena. Sí, porque suena lógico, ¿no? Ahora bien, en el documento figura que a las dieciocho salen los obreros, que a las dieciocho treinta vino el arquitecto, que a las diecinueve cuarenta y cinco entró un camión a descargar materiales, y que a las diecinueve cincuenta descargaron escombros. ¿El camión de descarga? Exacto. Ahí pudieron entrar el cuerpo, delante del capataz, mientras que anochecía. Aquí las descargas son diarias. Imagínense con una obra de este tamaño. ¿Y qué materiales? Pues cemento, madera, arena, digas de metal, mallazo, vamos, de todo. ¿Y recuerda qué trajeron ese día? En su tablilla viene reflejado que entró un solo camión a las diecinueve cuarenta y cinco. Pues tuvo que ser cemento, arena, porque si no lo especifico. Aunque ese día con el partido del Atleti lo mismo me colé, no sé. Esperen. ¡Ey, Herrera! ¡Ey! Ven acá. ¿Tú te acuerdas que trajiste el día del partido del Atleti? Arena. Hola, que soy el inspector Montero. Hola. ¿Puedo saber de dónde traía la arena? Sí, hombre, de Campo Real. ¿Y usted por qué llegó a las diecinueve cuarenta y cinco si normalmente no iba a haber nadie para abrirle? Pues porque el tráfico era una pesadilla. Con todo Dios ahí parado y tocando el pito después del gol. No pude llegar antes. Vamos a ver, Blasco. Tengo trabajo pendiente. No puedo hacerme cargo de vuestro caso. Pero escúchame una cosa, María. Mira, ya hemos perdido un día de vacaciones. Nosotros tendríamos que estar chupando cabezas de gambas en la playa, ¿me entiendes? Anda. ¿Cómo queréis que os lo diga? No puedo. ¡Cada, chiquita! ¡Hombre, Zambrano! ¡Hombre, Pablo! ¡Compañero! Por salaos, ¿eh? Que si los dos unos salaos. Os dije que me acordaría. No le vamos a poder endeñar el caso a nadie, tío. Aquí todo el mundo tiene el culo pelado en esto de escasearse. Buenos días. Ah. Estuve buscando y el tamagotchi ese que dijisteis es una mascota virtual. No sé muy bien qué tiene que ver conmigo. Eh, nada, nada. Una coñita, nada más. De compañerismo español, clásico. Precisamente estábamos hablando de ti, Camijo, y de las pocas oportunidades que te está dando tu tío. Yo no sé si te has fijado. Es que no te da bola, tío. Yo creo de verdad que te tiene completamente desaprovechado, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves? No sé, yo estoy contento. ¿Pero por qué lo decís? No, 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 por nada. Oye, Camijo, ¿tú alguna vez te has hecho cargo, no sé, de un caso, digamos? ¿Pero qué dices? Si estoy de prácticas, todavía estoy verde. ¿Tú qué vas a estar verde? Camijo, escúchame una cosa que te voy a decir. La oportunidad hace al hombre, ¿me entiendes? Y nosotros te vamos a dar una oportunidad. Es un asesinato con un trasfondo bastante turbulento. Ah, crimen pasional. La madre que te parió, Camijo. Qué rápido eres. Máquina. Crimen pasional, tal cual. Oye, Blasco, hay una mujer que os busca. Dice que es la esposa de un tal Luis Valero. Vale, vale. Esta es la mujer de la víctima. Bueno, ¿qué me dices? Tienes que decidirte ya. El oficial Camijo es quien se va a encargar de la investigación a partir de ahora. Está disponible 24 horas al día. Cualquier cosa que se le ofrezca, solo tiene que llamarle. Muchas gracias. Queda usted en muy buenas manos, señora. Oficial. A mí me gustaría recuperar las cosas de mi marido. En el depósito me dijeron... Sí, 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 sí. El tema es que el caso todavía no está cerrado. Y es por eso que no puedo entregarle nada. Dígame. ¿Su marido... ¿Tenía algún tipo de seguro de vida? ¿Este no, no? A mí me gusta. ¿Este no, no? ¿Este no, no? ¿Este no, no? ¡Este no, no! ¡Este no! Ya sé, tengo uno divino. No sé si le va a convencer a él, pero es que yo me muero de amor cuando lo veo. Además, desde su tarea. Ah, ¿eh? Un segundo. No, supongamos que el tipo sí mintió. Y que sí que lo trajo en el camión de arena. Ahora, digo yo, ¿qué relación puede tener un conductor de transportes peinado con el dueño de un restaurante? No sé. Quizá... Bueno, a mí me parece un crimen de graciosos. La desaparición, el tiro en el pecho... Oye, quizá el Herrera este hace trabajos para traficantes. Vete a saber tú. No sé, pero cada vez estamos más lejos. Eso está claro. Quietos. Quietos ahí. ¿Queréis ver cómo veis Lorenzo disfrazado a la fiesta? Claro. Espera. ¿Estás, Lorenzo? Eh. Sal, cariño. ¡Qué mierda esto! Yo prefería el de pirata. ¿Dónde está ahí? ¿No? Está, está, está muy bien, ¿no? Sí, sí. Está... ¡Puta madre! Hombre, estamos a tiempo de cambiarlo, si no nos gusta, ¿no? Pero si está estupendo, por favor. Yo entiendo que como hombre se os puede dar vergüenza, pero os aseguro que como mujer, yo veo un chico así y me enamoro de él en el acto. ¿Y no hay una talla para mí? Y además a Valentina le va a encantar, tonto. ¡Carmen! Perdón. ¿Quién es Valentina? Tampoco pasa nada, Lorenzo. Es una chica que le gusta. ¡No me gusta! Bueno, le parece guapa. Tampoco. Te dije que me caía bien. No se te puede contar nada. Perdona. No te puedas nervioso, sí. Está muy bien el disfraz. Y además hay que confiar en el instinto de Carmen, ¿no? Gracias. Ahí es. ¿Quieres que te acompañe? ¡No! Bueno, pues ya me avisas cuando quieres que te venga a buscar. Sí, sí. Yo te aviso y no venís antes. ¿Me esperas acá? Vale, vale. ¡Suerte, Lorenzo! Y pásatelo muy bien. ¡Hasta luego, Tomoyillo! ¡Chao! ¡Ándate! Vale, 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 vale. Bueno, ¿dónde vamos? Eh, podemos ir a mi casa, si queréis. Tomamos algo, pedimos algo, no sé. Vale. ¿Sí? Sí, claro. No. 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 Alejandra, hambre. No, no, forex, que eres una coña. No te pongas así. Era ser una broma. Cuida de los chicos. Cómo. Cómo. Venga, Santiago, cuidado. ¡Que por el culo te dan! ¡Ya, vale, imbécil! Es que no veas cómo está. Bueno. Como veis, el orden es un poco irregular, pero yo lo tengo enseguida. Bueno. Comparado con mi casa, esto es un palacio, ¿eh? No creo. Pero tiene esto. ¡Guau! El hecho, tiene romero, una zalea, margaritas. Es mi orgullo. Es precioso, Carmen. Mira, y esa higuera me la traje de Murcia, de casa de mis abuelos. ¿Eres de Murcia? Sí. ¿Queréis tomar algo? Qué buen rollo la Carmela, ¿eh? Sí, cojonudo el rollo. ¿Qué pasa? ¿Con ti no tienes buen rollo? Que eres tú el problema. Que eres una mosca cojonera. Que te miro, te miro, te miro, te miro y no te das cuenta. Hostia. Joder. Perdón, ¿querías estar solo con ella? Por supuesto, Mansilla. Claro que quiero estar solo. Cago en la leche. Pero eso se dice, Montero. Que hay confianza, hombre. Tengo cerveza y Coca-Cola Light. Lo que pasa es que no tiene gas. Ya. A lo mejor podemos ir a una tienda y pedir algo. Es que, mira, Carmen, es que me ha surgido... Bueno, que tengo cosas que hacer, porque no he terminado de hacerlas. ¿No habíais terminado de trabajar ya? Sí, sí. Lo que pasa es que tengo que hacer una llamada a Japón porque encargué una yogurtera por internet y ahora es de día. Y es que como no me la han mandado... Pues, Polina, no te preocupes para nada. ¿Qué pasa? Ostras, perdona, perdona. Dame la camiseta. Que no, que da igual... Dame la camiseta, Mansilla. Que da igual que es Light y Light sale solo. Si no, pues es... La meto en la lavadora. La sé con el microondas y en un segundo te la llevas. Que no, que no, que da igual que la lavo yo en mi casa, hombre. Oye, que me la des y punto. Hombre. ¿Y creéis que Lorenzo lo estará pasando bien? Sí, seguro que sí. Bueno, a mí el disfraz me parecía una gilibayez y cuando le vi... ¿Pero qué dices, Mansilla? Si estaba guapísimo. ¿Puedes ir a abrir tú? Debe ser el repartidor. Sí. Hay dinero encima de la mesilla. De ahí. ¿Has encontrado él? Yo tengo un hambre que... Comisario, que no es lo que piensa, ¿eh? Bueno, y si lo piensa, pues es completamente lo distinto. En el caso de que lo piense, porque yo... Disculpad. Quería hablar contigo, Carmen. Pero ya veo que no eres lo que yo pensaba. Manolo, soy exactamente la misma mujer. Podría explicarte la situación, porque seguro que la estás entendiendo mal. Pero creo que no tengo nada que explicarte. Por supuesto que no me tienes nada que explicar. Suerte. Bueno, chicos. Que... Que yo me voy a hacer esa llamada, ¿eh? Lo siento. ¿Te importa si me quedo sola? No, no, claro. Lorenzo, abre, por favor. Voy a llamar a la dueña del salón, si no. Me estás preocupando. Abre, hombre, que no tomas una puta arma. Venga. ¿Estás bien? Sí. Eh, feliz cumpleaños. ¿Y este cacho en el baño? ¿Dándole a Manubri o qué? Todavía no estoy en condiciones, pero... Dame unos meses más que arranco, ¿eh? ¿No sos maricón y tomate una cerveza? No, 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 te agradezco. La naturaleza es sabia. Todavía no le encuentro rico sabor a las bebidas alcohólicas. No sé, evidentemente mis papilas gustativas todavía no alcanzaron su etapa de madurez como para disfrutarlas. Y las de ustedes tampoco. De allá que tenga que hacer tanto esfuerzo para atagar. Bueno, pero quién sabe, en un futuro no demasiado lejano, hasta nos podemos tomar una botecha de vino. Yo invito. Y cuando alcancemos la mayoría de edad, no descarto la posibilidad de experimentar con drogas recreativas. No sé, por ahí para ese momento se estén legalizadas. Ah, ¿alguien tiene un teléfono móvil para prestarme? Creo que estoy completamente enamorado de Carmen. Es tan guapa, tan simpática, tan inteligente. Tiene una chispa así en los ojos cuando la miras cuando... Bueno, ¿qué? Has sido el campeón con tu disfraz en la fiesta, ¿eh, bandido? Sí, lo que pasa es que no tenía mucha competencia. Era el único disfrazado. ¿Qué? Sí, me hicieron una joda, una broma, broma... Ya lo sé, no es un qué de ignorancia, es un qué de indignación. O sea, cojan los chavales de la fiesta... ¡Tanquilo! Igual la fiesta todavía no terminó, no sé si irme ya. ¿Y por qué nos has llamado entonces? Ah, porque creo que resolví el caso. ¿Qué? Claro, la clave está en la cristalería Guillermo. Hola, buenas tardes, Juan Pascual. Somos de cristalería Guillermo, le estuvimos cambiando el ventanal el otro día. Estos dos quieren hablar con usted. Son de la policía. ¿Y de qué quieren hablar? Sí, eh, inspector Daniel Montero. Nos dicen de la cristalería que usted colecciona armas. Sí, sí, sí. ¿Por casualidad no tendrá un Remington Rolling Block calibre 16 del 29? Pues sí, tengo uno. ¿Podemos pasar? Muchas gracias. Eh, disculpe, ¿nos podría explicar cómo se rompió el cristal que le cambiaron? Sí, pues mire, estaba yo aquí limpiando el arma, que es esta. Y entonces estoy con ella limpiando y ¡pum! Se me dispara. O sea, ¿se da cuenta, no? O sea, había una bala dentro que podía llevar aquí pues 70 años lo menos. O sea, un peligro, un peligro. ¿Y por qué no llamó a la policía con un accidente así? Bueno, pues porque no pasó nada, afortunadamente. Que podía haber pasado. O sea, que, bueno, y luego estuve media hora, mira que te mira, digo, a ver si ha pasado aquí una desgracia y... Y no, 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 nada, nada, de nada. Discúlpeme. Lorenzo. Ah, hola, Valentina. ¿Qué tal? Bien, tranquilo. Eh, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, decime. ¿Qué te pasa en el baño? ¿Por qué saliste tan... distinto? Un cambio de actitud total. Sí, fue medio desconcertante, ¿no? Es largo de explicar, pero voy a ser lo más conciso posible. A ver, mi hermano es inspector de policías y yo muchas veces lo ayudo. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Y en el caso que estábamos trabajando ahora, era el de un tipo que desapareció de su departamento el mismo día del partido de la Leti. Cuando vi el vidrio roto del baño de tu cumpleaños, me acordé de dos empleados de una vidrería que descargaban un ventanal en el edificio de enfrente al ñato que desapareció. Y ahí me di cuenta de que en realidad todo era un accidente. A un coleccionista de armas se le escapó un tiro en el mismo momento en que la Leti hace el gol. De manera que el ruido de los festejos tapó el sonido del disparo. El tiro impactó en el pecho del vecino que plácidamente hablaba por teléfono en el balcón de su departamento. El vecino cae desde el tercer piso y va a parar un camión que transportaba arena y estaba ahí atascado por el tránsito. Bueno, finalmente el camión descarga la arena en la zona de construcción y ahí lo encuentra la policía el otro día. Increíble. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con el cambio de actitud? Que cuando me di cuenta de lo que había pasado, me dije, Lorenzo, el destino es impredecible. Por ahí aparece algún boludo, se le escapa un tiro y te caga la vida. Te vas a andar haciendo mala sangre por un par de salames que se vien de vos. Disfruta todo lo que puedas y ya. Y ahí salí del baño. Increíble. Sí, te agradezco, pero igual fue más suerte que otra cosa. ¡Lorenzo! Lorenzo. Uy, perdona que te moleste, pero es que estoy en un caso un poco complicado y quería pedirte tu consejo. La segunda autopsia no arroja ningún tipo de veneno, solo proteínas y minerales algo hartos. El tipo comía muy bien. Además, Brasco y Fortunato son testigos presenciales de la muerte. En fin. Creo que fue una muerte natural y ya está. Y tengo que aceptarlo. Lo que pasa es que me cuesta. ¿Sabes? Siendo mi primer caso. ¿Tenía acidez? No, no tenía. Me dijiste que tenía problemas cardíacos, ¿no? Supongo que tenía algún pastillero. Sí. Déjame que busque entre sus pertenencias. Menos mal que no serás diada mujer. Aquí está. Papasa. ¿Pa quién? No, no. Carica, papasa. Es un complejo vitamínico. Camijo. Acabas de resolver un crimen. ¿Eh? ¿Yo? Claro. Bueno, si analizas lo que hay acá, te das cuenta que no son solo pastillas para el corazón. Sino el complejo vitamínico del que te hablaba. Se llama Carica, papasa y es para la acidez. Significa que las pastillas que él tomaba son del mismo tamaño y color. O sea, que... Alguien estuvo cambiando durante todo este tiempo las pastillas que él tomaba. Pero... ¿Quién? Y dices que ella es la asesina. Bueno, hay un 80% de posibilidades. Cotejé con varias farmacias de la zona y una de ellas me confirmó que la mujer pasaba una vez a Hermes y compraba Carica, papaya. Increíble, de verdad. Me ha sorprendido mucho, Matías. No sé si puedo proponerte para un aumento bastante en prácticas, pero... Deja que lo mire. Y vosotros, a ver si aprendéis un poco. Pandilla de inútiles. ¿Y las vacaciones? Nos hemos tenido que suspender. En la costa están cayendo chizos de punta. Qué mala suerte. Bueno, pues qué sería va a ser. Ah, y muchas gracias por el caso, ¿eh? He aprendido mucho. Mira lo que te ha traído una unidad Z, Camijo. Un regalito. ¿Dónde te la dejo? Pásame la sala de interrogatorios. Gracias. Nada, hombre. ¡Eh! Me ha dado unos chutes, Zidane. Recuerda que te hago la de Zidane en serio, ¿eh? No, venga, en serio. Vente a jugar con nosotros si quieres. Dale, después veo. ¿Qué preparaste? ¡Sorpresa! ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a quedar sin tu baile del francés o qué? Sí, pero como siempre yo, el único Gil diferente a todos. No, es aquí trajimos para que alijas, mi amor. Y el traje de Blanca Nieves es por si quieres invitar a alguna amiga. ¡Carmen! ¿Qué? ¿Bailas, princesa? ¿Cómo no? A ver si se lo voy a tener que decir a María. Cuando se entere que hubo esto a otra, ya verás como no tengo a mis pies.